La tarde de este martes, la comunidad Santa Isabel del Cantón Huamboya, en la provincia de Morona, Santiago, fue sorprendida por vientos huracanados, acompañados por lluvia, que en sólo 15 minutos destruyó lo que encontró a su paso, dejando sólo en escombros el coliseo de la comunidad, y alrededor de 25 familias quedaron afectadas sus viviendas. Y justo me avisaron que aquí pasó eso, vine a ver, y me quedó ese sentimiento de dolor, que nosotros sufrimos para hacer ese espacio. ¿Espacio de la comunidad? Sí, eso es que me duele más. Los techos de las viviendas fueron arrastrados por el fuerte viento, dejándolos a muchos, sin un lugar donde pasar la tormenta. Una aventurera que no nos dejó ni salir de adentro. Nos refugiamos aquí adentro y nos mojamos hasta el último, se mojó todas las cosas que había y se desbarató. Y cuando salimos ya era todo, como ve usted aquí, ¿cómo está? Árboles, coliseo al suelo, mi casita que tengo por acá abajo, todo sin techo, y todo hecho un relajo. ¿Acá tenías casas de negocio? Sí, acá tenías un pequeño negocio y vendríamos comida aquí, pero ahorita se quedó asignado. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo está? No hay nada. A esa hora de las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, empezó la lluvia a menos, y en breves minutos se inició una tempestad, creo que era huracán, por lo menos, había sido unos 200, 250 kilómetros por hora, fatal, porque ahí está el espacio cubierto del pueblo, que es un desastre. Y las viviendas de los ciudadanos, familias que viven acá en esta comunidad, la mayor parte, 80%, está destruido. ¿80% de viviendas? De viviendas. La escuela de la comunidad también quedó afectada, porque el agua ingresó hasta las aulas, mojando todo el material educativo. Empezó una lluvia fuerte, o sea, estaba el sol radiante y todo, pero un rato que menos empezó el aguacero y era el ventarrón en forma circular, era la lluvia, entonces nos llevamos un susto grande, porque ya, o sea, no era normal, como una lluvia pasajera, como se dice, pero era ya algo bien grave, bien fuerte. Solo vimos que venía un viento fuerte y justamente yo estaba ahí en la aula, que elaboramos con los usuarios, y nos encierra, sale el puerto y pasa el viento sonando, va con fuerte temblor, algo como temblor, va llevando todas las casas de mis usuarios, de los alumnos aquí que están, de las viviendas cercanas. En esta comunidad habitan un total de 80 familias, quienes en su mayoría se dedican al comercio y a la agricultura. Ellos solicitan la intervención oportuna de las autoridades, para poder de alguna forma solventar las necesidades que dejó este fenómeno natural. Mis hijos, aquí la escuela, este espacio que las autoridades que nos ayuden más pronto, porque los niños de la escuela vienen aquí. Mis hijos, aquí la escuela, este espacio que las autoridades que nos ayuden más pronto,